Música Conectados con el Valle, Valle Invencible Llenos de emoción por ser reconocidos como los más innovadores y creativos, estudiantes vallecaucanos demostraron como a través de las actividades del campo y las herramientas tecnológicas han aportado a la realización de proyectos productivos que mejoran sus condiciones de vida. Para que vean qué capacidad tienen nuestros estudiantes, porque sí es cierto, estamos en la ruralidad, pero tenemos las mismas o más capacidades que los niños y los jóvenes que están en la ciudad y esta es una demostración. Hoy, en nombre de nuestra gobernadora, la doctora Tlalu Ronda, nos sentimos orgullosos por el trabajo articulado, por los maestros, por los rectores comprometidos. Estamos trabajando para demostrar que podemos y que desde el campo podemos hacer un cambio. Productos de panadería, mermeladas e incluso una estación meteorológica son algunos de los proyectos que hicieron parte de la Feria de Educación Rural y de Emprendimiento. Nuestra empresa, Frutos de mi Pueblo, hicimos bocadillos frutales con los frutos del pueblo de Guavas. Entonces nosotros presentamos la innovación de bocadillos no tradicionales como son el bocadillo de níspero, el bocadillo de carambola, el bocadillo de piña y el bocadillo de mango. 10 experiencias de educación rural y otras 10 de emprendimiento fueron reconocidas por su innovación, por lo que recibieron incentivos que les permitirán fortalecer su funcionamiento en las instituciones educativas. 200 emprendedores participaron en la Feria Empresarial, yo creo en el Cerrito, que realizaron los representantes del sector interreligioso del municipio en articulación con la Alcaldía y la Gobernación del Valle del Cauca. Esa feria empresarial trabajó mucho y básicamente lo que se dio fue que la gente llevara todos sus productos a ofrecer en el Cerrito. Ahí hubo mercado, ahí hubo lencería, las manualidades que la gente presentó, pastelería, repostería. Emprendedores de las comunidades de fe, sobre todo la Iglesia Católica, evangélicos. Estamos trabajando en muy buena unidad y sabemos que este proceso que se está llevando a cabo en el día de hoy es un proceso exitoso. La feria que se realizó en el Parque Francisco Antonio Rada fue un espacio de encuentro para las familias donde los emprendedores ofrecieron sus mejores productos. Todos los que estamos aquí pertenecemos a una fe religiosa y estamos compartiendo, estamos viviendo, estamos aprendiendo el uno del otro. Es muy importante porque la verdad ayuda mucho, nos da a conocer. Con estas actividades, la Gobernadora del Valle continúa apoyando el sector interreligioso del departamento. Mostrando su destreza, agilidad y rapidez sobre la pista, los periodistas del Valle del Cauca participaron en la última jornada del torneo Intermedios, evento realizado por el Gobierno Departamental a través de Indervalle para propiciar espacios deportivos para las personas que trabajan en los medios de comunicación del departamento. Ese compromiso que tiene nuestra Gobernadora Clara Luz Roldán con generar estos espacios de integración, de recreación y de buen uso del tiempo libre. Tuvimos en competencia fútbol sala, voleibol playa, bolos, tejo, sapo y finalizamos aquí en el Estadio Pedro Grajales con atletismo. El primer lugar de la competencia femenina en los 400, 200 y 100 metros se lo llevó Paola Otero. Álex Gómez de Univalle Estéreo fue el vencedor en los 800 metros masculinos. Creo que las entidades públicas es muy importante que fomenten este tipo de espacios para que los medios de comunicación y los periodistas que somos parte de ellos participemos en este tipo de eventos. Y lo más importante también, dar a conocer que existen estos eventos para nosotros los deportistas y que otros colegas se motiven a vincularse, a competir con nosotros. La doctora Clara Luz, a la Gobernación, a Indervalle, realmente muchas gracias porque nos abrieron un espacio para competir, para recrearnos. Para la Gobernación del Valle es una prioridad incentivar espacios que promueven el deporte, la integración y la sana competencia en diferentes comunidades y sectores del departamento. La piel del tambor, una coproducción entre Colombia, España e Italia que cuenta una conspiración en la que se menciona la Iglesia Católica basada en el libro del español Arturo Pérez Reverte, es la más reciente película del director Sergio Dau y la productora Alina Leap. Los invitados de este sábado al conversatorio Me Conecto con Mi Valle. Cali y el Valle del Cauca han sido fundamentales en el desarrollo de una industria cinematográfica colombiana y el director Sergio Dau y la productora Alina Leap empezaron su formación y sus trabajos con aquellos maestros del llamado Calibus como Luis Ospina y Carlos Mayolo. El cineasta Sergio Dau, residente en Chicago, y la productora caleña que estudia en la Universidad del Valle conversarán con Diego León Giraldo, gerente de la Casa del Valle, este sábado 7 de octubre a partir de las 10 de la mañana por las redes de la entidad. Gobierno Digital Así luce el nuevo uniforme del Valle Oro Puro para los Juegos Nacionales. Hoy presentamos con orgullo el uniforme que nuestros atletas llevarán en los Juegos Nacionales 2023, una segunda piel que simboliza nuestra pasión, fuerza y compromiso. Más de 2.000 entidades públicas y privadas del Valle participaron en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Mira cómo se vivió esta jornada en arroba gestión del riesgo Valle. La plazoleta de San Francisco fue escenario para que estudiantes de instituciones educativas rurales del Valle expusieran sus emprendimientos. Conoce de qué se trató esta iniciativa en arroba seceducavalle. Los jóvenes escritores vallecaucanos serán protagonistas en la carpa El Valle y sus letras, que estará presente en la Feria Internacional del Libro de Cali. Vea los detalles en arroba govalle. Gobierno Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!